La lechería junto con la avicultura, junto con las granjas porcinas, son las actividades que mayor arraigo desarrollan y contienen a nuestros jóvenes en el campo. Así que todo lo que hagamos en infraestructura, en conectividad, en generar condiciones y calidad de vida para estas actividades siempre será algo virtuoso para que nuestros jóvenes, en caso de decidir quedarse en el interior, lo puedan hacer sin ninguna desigualdad con los chicos que están en las ciudades. Y si el programa Incremento Exportador, dólar soja, generó ingresos por 11.300 millones de dólares para el país, podemos hacer una regla de tres simples y decir claramente que de esos 11.300 millones de dólares que ingresaron al país, 3.180 millones vinieron a la provincia de Córdoba, a los productores de Córdoba, a fortalecer las economías de nuestros pueblos, a fortalecer la actividad económica del interior. Y a partir de lo que recaudó ese programa, nos permite implementar, tanto el que les mencioné anteriormente, para pequeños y medianos productores de soja y maíz, como también este de impulso tambero. Pero este aporte viene a fortalecer, para que los tamberos puedan, de alguna manera, sostener su actividad, porque nos interesa mayor producción, pero con todos los productores sostenidos adentro de esa producción. Es de una inversión de 9.160 millones de pesos, que equivale al 50% de las retenciones de leche que aporta el sector lácteo al país. Cuando evaluamos las retenciones y le restamos los reintegros que tiene, son alrededor de 20.000 millones de pesos. Bueno, 9.100 millones de pesos, casi el 50% se vuelve al sector directamente a los productores, porque el sistema que hemos diseñado va directamente a los productores. Y rápidamente trato de describírselo. Generamos dos extractos, los tamberos de hasta 1.500 litros, van a recibir 15 pesos por litro durante cuatro meses. Y el otro extrato es tamberos de hasta 5.000 litros por día, van a recibir 10 pesos por litro obtenido, con un tope de 600.000 pesos por mes, por cuatro meses. Con lo cual los tamberos que superen los 60.000 litros mensuales, o hasta los de 60.000 litros mensuales para arriba, mejor dicho, van a obtener el beneficio, o el reconocimiento, mejor dicho, es de 2.400.000 en los cuatro meses. No hay economía en el mundo que haya solucionado problemas similares a los nuestros, sino sobre la base del crecimiento, el desarrollo y la generación de empleo genuino. Muchas gracias. Uno de cada cuatro, yogures, leche, manteca más, manteca 70%, se producen y se industrializan acá, en esta región. Y entonces, estar acá en el corazón lechero de la Argentina, en el corazón productivo de Córdoba y de la Argentina. Porque la cooperativa es la suma de esfuerzos, es la suma de individualidades para buscar un mejor resultado. Las cooperativas son el símbolo del valor de nuestra producción y son además aquellos que reinvierten y arriesgan año tras año. Por eso venimos a la cuenca lechera a poner en marcha impulso tambero. Porque en realidad, lo que creemos es que el Estado tiene que estar al lado de nuestros productores para sostener los niveles de producción y exportación y si podemos, para aumentarlos. Porque en definitiva, ese es el desafío. Gracias.